Hola chicas, ¿cómo están? Ya se están preparando para San Valentín, ¿qué tal este video pre San Valentín? ¿Se acuerdan? Nos estamos poniendo súper guapas y súper guapos desde ya, para el evento que tú tengas, a lo mejor lo vas a ver después de San Valentín, pero para el evento que tú tengas nos tenemos que ir preparando. Ya empezamos con la piel, te invito a que veas el video pasado y hoy vamos a seguir con nuestro cabello, que está maltratado, está re seco. Ay, se nos quiebran las puntas, se abren las puntas. Para las puntas abiertas no hay remedio, hay que cortar esas puntitas. Hay remedios caseros, obviamente hay otro tipo de soluciones que las que encontramos en tiendas, yo también voy a hablar un poquito de ello, pero hay una resolución natural, hay mucho, ¿no? al aceite de oliva que es, wow, lo máximo. El aceite de oliva es lo máximo para el cabello, pero ahora vamos a ver algo que lleva aceite de oliva y otras cositas para que nos quede impresionantemente bonito. Necesitamos la yema del huevo, una cucharada de miel de abeja y cuatro cucharaditas de aceite de oliva. Y nos lo vamos a poner en nuestro cabello, no te espantes, ahorita lo voy a poner yo y lo vamos a dejar reposar por 30 minutos. ¿Qué pasa? ¡Fuego! Ya pude. De chef, moro de hambre. ¡Ey, sepárense! ¡Lo logré! ¡La yema! Tenemos nuestra yema, una cucharada de miel. ¡Cuatro de aceite de oliva! Chicas, chicos, esto no solo lo pueden poner desde la raíz, ¿ok? Es mucha grasa y nos hace daño, tampoco es bueno y más, si tienes el cabello es grasosito. Entonces, lo vamos a utilizar en las puntas, de medios a puntos donde tenemos el cabello más seco. ¡Listo, calixto! Yo he venido practicando esto que vamos a ver ahorita y me ha gustado y se los comparto a ustedes. Claro, que obviamente hay otras cosas, este, productos que compramos que nos ayudan. ¡Ah! Ya me había tardado, ya tenía tres videos de que no me pasaba nada, ¿verdad? Separemos nuestro cabello. ¿Ok? Y las puntas son las que están más feas. Cepilla tu cabello. Puntas. Oigan, esto lo vamos a dejar media hora en tu cabecita y lo vas a hacer, pues no sé, cada dos, tres días. No nos hace daño. Asegúrense de que todas las puntas estén bien cubiertitas de esta mezcolanza de la felicidad. Chicas, chicas, recuerden que el cabello ahí se nos pone así seco por varias cosas. La primera es porque lo sometemos a procesos químicos, ¿no? Y hay otra como la secadora, la plancha, todos los días no nos hace bien. Y, bueno, que no comemos saludablemente o que estamos súper estresados. Analízalo, analízalo, analízalo cuál es tu situación y vamos a ponerle un alto a eso. ¿Ok? Sobre productos que yo he sentido que sí me han funcionado para arreglar mi cabello cuando lo tengo más procesado que nunca. Este, y me hacen poner contenta. Les voy a pasar algunos, los que he estado usando últimamente que me gustan. Uno es un primer para el cabello. Este es de la marca de Beyond the Zone, yo soy muy fan de esta marca. Este también es Smooth Criminal y es un liquidito que nos va a ayudar a que cuando nos peinemos nos quedemos más bonito, que se fije en los peinados que hacemos y aparte nos va a proteger de la plancha y del calor. Siempre hablo acerca de aceites. Lo mejor para un cabello no se cogemente, son los aceites. Como siempre les he dicho, usan aceite de oliva todas las noches. Se retiran los aceites con agua no tan caliente, por favor, porque ese aceite y lo caliente, pues hace que sea chicharre más. ¿Ok? Lo vamos a retirar con agua caliente normal, no extra chicharramiento. Bueno, es el aceite de macadamia. Este es una mascarilla muy profunda, un tratamiento muy, muy profundo para tu cabello. Te va a encantar, se lo tiene muy mal tratado. Este es de Sally, este también es del Sally, macadamia no se lo puedes conseguir, tratamientos, chécate que sea aceite de macadamia, ¿ok? Y por otra parte, este, usé estos, vienen cuatro, esta es de la marca de Michelle, la verdad yo me gusta mucho la marca, no, le tengo mucha fe a los coreanos. Pongo unas dos, tres gotitas, se les va a bañar y mi cabello está muy suave y me gusta, ¿ok? Pues bueno, chicas, chicos, va a poner súper guapos, ahora sigue un video de maquillaje y de humildad. ¡Ah, miren mi esmalte! No sé si se alcanza a apreciar el color, pero está muy padre este azul. Y luego, es la novedad, ¿no? Es de la marca China Glaze. Le pones tu transparente y se cambia de color. Está padrísimo. Sígueme en mi canal y sígueme en Twitter, arroba Gaby Tips. Y en Facebook. Adiós. Adiós. Adiós.